¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hablarles de un proyecto educativo muy querido por el Papa Francisco. Se trata de Escolas Ocurrentes, una fundación pontificia promovida por el propio Santo Padre y que tiene como principal objetivo la promoción de la cultura del encuentro y de la paz, la integración social y la formación en valores. Es una institución que está presente, en la que están participando en la actualidad nada menos que 400.000 escuelas en todo el mundo, en 190 países de los cinco continentes. Esta semana ha estado aquí en Valencia su presidente mundial, José María del Corral, participando en un encuentro internacional, un congreso educativo, organizado por la Cátedra Abiertas Colas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Así que nosotros en Encuentros hemos aprovechado para invitarle aquí a nuestro plató. Así que José María del Corral estará en los próximos minutos con nosotros para hablarnos de educación y de jóvenes. Pero por supuesto, hoy también tenemos que hablarles de San Vicente Ferrer, porque el pasado fin de semana hemos vivido los actos centrales del Año Santo Vicentino, con ocasión del sexto centenario de la muerte de quien es el patrón de toda la comunidad valenciana. El pasado viernes, por ejemplo, día 5, justo el día en el que se cumplían esos 600 años de su muerte, se celebró una misa conmemorativa en la Basílica de los Dominicos de Valencia, una eucaristía que estuvo celebrada, estuvo oficiada por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Así que, si les parece, comenzamos ya con un pequeño resumen, primeramente, de esa eucaristía vicentina, en una crónica de nuestra compañera María José Cervera. Una misa solemne en honor a San Vicente Ferrer conmemoró en el día de la festividad litúrgica del Santo Valenciano, los distintos años de su muerte en la localidad francesa de Vans, en el marco del año santo jubilar vicentino. La eucaristía, presida por el cardenal arzobispo de Valencia, fue organizada por la Junta Central Vicentina y tuvo lugar en la Basílica de San Vicente Ferrer, regida por los padres dominicos en la calle Cirilo Amorós de Valencia, con la intervención del coro Ciudad de Burjasot. En su homilía, el cardenal Cañizares aseguró que San Vicente Ferrer es un estímulo y acicate para la concordia, un mensajero infatigable de la paz, tan necesaria en una Europa de raíces cristianas. San Vicente hoy es un estímulo y un acicate para no callar. La Iglesia no puede callar. Un acicate también para ofrecer a todos esa riqueza de la Iglesia que no es otra que Jesucristo, en quien tenemos todo el amor y la misericordia que necesitamos para vivir de otra manera, construyendo una sociedad nueva porque él fue un mensajero infatigable de la paz, anunció y trabajó por la paz. Él viene aventurado porque fue trabajador y promotor incansable de la paz, constructor auténtico de la paz. Construir la paz es también una de las grandes tareas en nuestro tiempo de la Iglesia. La misa solemne en honor al patrón de la Comunidad Valenciana estuvo concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, el Dominico Martín Gelabert, entre otros sacerdotes. Tras la Eucaristía, cofradías y asociaciones vicentinas, desfilaron con sus estandartes por calles del Centro Histórico Valenciano, acompañados por 69 antorchas, correspondientes a cada año de vida de San Vicente Ferrer. El recorrido finalizó en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, donde se colocó una corona de laurel a los pies de la imagen del santo. La misa se celebró el día 5 en la Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia, y el día 7, el pasado domingo, tuvo lugar en el Casco Antiguo de Valencia una gran procesión, una procesión extraordinaria, también en honor del patrón de la Comunidad Valenciana. Se trató de una procesión, como decimos, especial, convocada por el Sexto Centenario, y en ella participaron todas las asociaciones vicentinas con sus imágenes titulares, pertenecientes a unos 30 altares. Punto a ello, salió también a la calle la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados, que fue continuamente aclamada y recibió en varias calles la tradicional lluvia de pétalos desde los balcones. La procesión se desarrolló en medio del volteo general de las campanas de los templos, al paso de la imagen de la patrona de Valencia, a la que seguía el cardenal Antonio Cañizares, el obispo auxiliar Esteban Escudero, y los representantes de las instituciones civiles, religiosas y militares, entre otros. La imagen de la Virgen de los Desamparados fue precedida por el crucifijo que regaló San Vicente Ferrer a la localidad de Graus, en Huesca, en el año 1410. Fue llevado bajo palio en lo que era su segunda salida de Graus en los más de 600 años de historia de esta reliquia, después de la que efectuó también a Valencia en 1955, en aquella ocasión por el quinto centenario de la canonización del Santo Dominico Valenciano. Fue un fin de semana, como decimos, cargado de actos vicentinos. El sábado, por ejemplo, en la Catedral se estrenó además el himno oficial del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, obra del compositor valenciano Bernardo Adán Ferrero, con letra de Amparo Cabrera San Félix. La interpretación del himno fue recibido con una prolongada ovación por los cientos de fieles que llenaban el templo. Y después del estreno del himno tuvo lugar también en la Catedral la representación del milagro Lauca de San Vicente, escenificado por el cuadro artístico del altar del Carmen. Este milagre recoge los pasajes más importantes de la vida del Santo Dominico desde su nacimiento, su bautizo, sus sermones, así como los días previos a su muerte, con su último sermón en la ciudad francesa de Vance y su posterior fallecimiento. La representación del milagro fue dirigida por Vicente Ortega y escenificada por los 23 niños que conforman el cuadro artístico del altar del Carmen. Bien, pues cerramos ya este capítulo Vicentino y vamos ahora a hablarles desde una figura como la de San Vicente Ferrer que supo llevar el Evangelio a las personas de su tiempo a una institución que también está llevando desde luego muy bien su mensaje, sobre todo a un segmento de la población especialmente importante como son los jóvenes. Nos referimos a la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. Es una entidad promovida por el Papa Francisco y que está ahora mismo presente en todo el mundo. Están participando de sus iniciativas 400.000 escuelas de 190 países de los cinco continentes y su objetivo es, como decíamos al principio, promover la cultura del encuentro, de la paz, la integración social, la inclusión y el fomento de los valores. Nosotros tenemos hoy la suerte de tener aquí en el plato de encuentros al presidente mundial de la Fundación Escolas Ocurrentes, José María del Corral. Muy buenos días, don José María, y bienvenido a Encuentros. Buenos días, a contrarios, gracias por la invitación. Buenos días en Valencia para participar en un encuentro internacional educativo organizado precisamente por la Cátedra Abierta Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y que tiene como tema central este congreso en el que usted participa el tema del pacto educativo que es una cuestión que desde luego aquí en España es una asignatura pendiente que tenemos yo creo que desde siempre y que sin embargo es crucial. fundamental y yo quisiera preguntarle José María, ¿cómo podemos hacer qué claves son las necesarias para que definitivamente se pueda establecer un pacto educativo que fomente el bien en toda la sociedad? Bien, lo primero, fíjate que como bien señalabas, esto comienza no solo y no cuando el Papa es Papa. Esto comienza cuando el Papa en su santidad Francisco era Jorge y la gente lo conocía justamente como el Padre Jorge. comienza cuando el Papa encuentra un pacto roto en Argentina donde la sociedad desconfiaban unos de otros, la gente gritaba en las calles que se vayan todos, refiriéndose a los políticos, cuando había saqueos, cuando la gente robaba por el hambre y rompía las vidrieras y los negocios del vecino. Ese es el contexto del Papa Francisco cuando asume en Buenos Aires en su diócesis. El pacto estaba roto, no había confianza de unos por otros. Los jóvenes habían muerto en Plaza de Mayo frente a su ventana. En ese momento me convoca como docente y teólogo para ver qué pasaba en esos jóvenes. Si era verdad que a los jóvenes no les importaba lo que estaba pasando, él creía que no, que por más que se dijera que los jóvenes estaban en otra cosa, él pensaba que no. Así fue como nace esta primera convocatoria del Padre Jorge, del actual Papa Francisco y se me ocurre convocar a jóvenes judíos, musulmanes y cristianos, no solamente a los de nuestros colegios y se arma la primera experiencia como la que se armó aquí en Valencia con chavales de 15 y 16 años judíos, musulmanes y católicos que durante un mes comienzan a compartir sus problemas, sus angustias, como ellos estaban viviendo la crisis argentina. Pero claro, lo que no nos esperamos es que no se quedaron simplemente con compartir la crisis, sino que pidieron continuar con la experiencia seis meses más para hacer propuestas. Y cuando dijimos, bueno, ya está, llegó el verano, vayan a sus casas, dijeron, no, queremos ir al Congreso, a los diputados y presentar nuestro proyecto como jóvenes. Yo siempre digo, y va a salir un libro ahora en estos días prologado por el Papa que yo decía, bueno, me asusté un poco, dije al Papa, en ese momento a Párez Jorge, estos chicos van a ir al Congreso, esto se va a politizar. y él se ríe y me dice, para eso estás, acompáñalo, vos sos docente. Y fue tan interesante que esta propuesta de los jóvenes por una educación distinta, por un nuevo pacto educativo, con 15 años de edad, logra pasar primero a la Comisión de Educación, pasa al recinto y es votada por unanimidad como la primer ley hecha por los jóvenes, la ley 2.169. Así nace, Escuelas Ocurrentes, hace 20 años, como dice el Papa, desde el fin del mundo, desde Argentina. Podemos deducir entonces que sí que es posible el pacto educativo en sociedades como la Argentina, como la española, pero que, entre otras cosas, hace falta escuchar a los jóvenes. Tal cual, yo voy a decir, el pacto educativo no es un político iluminado que viene con una fórmula que quiere imponer a todos, porque eso fracasó en el mundo entero, no sé acá, pero en el mundo entero hemos visto el fracaso. El pacto educativo es cuando la sociedad, el mundo adulto, se pone de acuerdo para que los jóvenes lleven adelante sus propias soluciones a sus problemas. Fíjate lo que nos pasó. Fuimos a Jerusalén, convocados por la Universidad Hebrea de Jerusalén al Papa. Nos envían, vamos a Jerusalén. Allí nos encontramos con jóvenes palestinos e israelíes. Jóvenes palestinos e israelíes que tenían sangre en sus familias. Y a través de nuestra metodología, el deporte, el arte y con la, el entusiasmo de los jóvenes se logra durante siete días trabajar juntos, no solamente en los problemas, sino en propuestas que ellos podían llevar adelante conjuntamente. Y ese pacto educativo se empezó a ser real desde los jóvenes. En San Antonio de los Cobres, en la provincia del norte de Salta, en Argentina, el problema era el suicidio adolescente. En un lugar de cinco mil habitantes se habían suicidado en un año treinta jóvenes por falta de sentido, por una educación vacía que nada tenía que darles a ellos para sus vidas. Los jóvenes se pusieron a trabajar, armaron un cine de debate para poder hablar de sus problemas pintaron el puente de donde se tiraban que paradójicamente se llamaba puente de las soluciones y le llevaban al Papa el pincel y le dijeron gracias por enseñarnos que hay otro tipo de educación. Entonces, el Papa está promoviendo como bien decís un pacto educativo para que el mundo adulto se ponga de acuerdo no solamente no es una ley, es un acuerdo de toda la sociedad y que promueve que los propios jóvenes en vez de ser pasivos sean los propios actores del cambio que hay que dar. Este congreso del que estamos hablando en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir tiene este título, este tema principal del pacto educativo pero añade en su título en el lema del propio congreso las bases antropológicas del bien común. ¿Cuáles serían esas bases antropológicas o en definitiva cuál es la filosofía de fondo que tiene escuelas ocurrentes? Primero que un chico que no encuentra sentido es un chico que no solamente va a padecer en él mismo la agresión y la violencia sino que va a generar violencia y agresión. No tenemos la obligación como sociedad de darle una educación que les dé sentido. seas de una escuela laica o religiosa sea judío cristiano musulmán no importa todo joven necesita sentido necesita un para qué los padres a veces caemos en el error de pensar que nuestros hijos necesitan cosas útiles fracasaron todos los programas útiles entre comillas una computadora por alumno todo fracasó las pruebas internacionales demuestran el fracaso pues el Papa dice si queremos cambiar el mundo empecemos por cambiar la educación por eso esa educación que está proponiendo el Papa a través de cosas concretas como son los proyectos de escuelas en el mundo entero es una educación que durante siete días jóvenes de colegios muy diversos viven una experiencia juntos como la que vivieron aquí en Valencia los propios jóvenes pueden poner en común los problemas que más les preocupa en este caso fue la educación el principal problema que los jóvenes descubrieron como problemática aquí en Valencia y la violencia un encuentro reciente en Burjasot con un montón de colegios de chavales 300 chavales se juntaron que los propios directivos y docentes no podían creer la reacción jóvenes totalmente diversos y sin embargo se pusieron de acuerdo que son los principales problemas fíjate educación y violencia y buscaron soluciones y buscaron cosas concretas para poder hacer acabo de venir de un encuentro con directivos y docentes incluso de formación docente me decían que era muy diverso del tipo de centros educativos y me decían los jóvenes nos están pidiendo a gritos creencias valores algo algo donde poderse apoyar en un mundo donde ellos piensan que se les viene todo abajo entonces qué importante que la Universidad Católica de Valencia abra sus puertas y ponga al mundo académico a reflexionar acerca de lo que le está pasando a los jóvenes en vez de decir y cada vez vienen peor es fácil decir cada vez vienen peor desde la universidad y lo digo como profesor universitario que fui 20 años en la Universidad Católica Argentina es fácil decir los colegios cada vez y el colegio secundario decirlo del colegio primario y el primario decirlo del infante y los infantes decirlo de la casa y la casa decir la culpa la tienen los medios mientras tanto nuestros jóvenes como dice el Papa se están muriendo se están suicidando sufren todo tipo de adicciones de problemas de desencantos de descreencias por eso es que decidimos dar un paso hace 20 años que fue mostrar que es posible cambiar la educación de abajo para arriba pero comprometiendo a todos comprometiendo a los gobiernos a los sindicatos a los padres las iglesias a todos los actores cuando el Papa lanza a Escolas el 13 de agosto del 2013 le da el primer olivo de Escolas a Messi y Buffon y algunos se preguntaban pero como que tiene que ver Messi y Buffon si no es profesor de nada o a los sumos será de fútbol en el mejor de los casos y el Papa le dice porque lo que tú haces Messi lo que tú haces Buffon tiene un impacto enorme en los jóvenes a veces mayor que un docente y que un propio padre por eso el Papa ha convocado a todos los actores de la sociedad a hacer este pacto educativo hace 20 días nos acompañó Bono el artista y estuvo con nosotros y le dijo al Papa felicitaciones porque el cambio educativo que está usted dando nos está superando a Bill Gates a mí y a todos por eso tenemos hoy en día un Papa que ha tomado en serio la revolución educativa del mundo actual y un Papa además que tiene una visión muy positiva de los jóvenes lógicamente una preocupación por la situación por las problemáticas también que sufren pero yo creo que podemos decir que una mirada muy positiva muy esperanzada dando a los jóvenes protagonismo diciendo que son sujetos de su propio desarrollo y diciendo también lo vamos a ver ahora en un vídeo de una reciente visita del Papa a la sede de Roma a la sede central de escuelas subcurrentes donde dice una expresión que es preciosa que dice que debemos quitarnos un poco de la mente esta idea de que los jóvenes son el futuro que en cierto modo también lo pueden ser pero sobre todo dice el Papa los jóvenes son el ahora de Dios vamos a verlo gracias por eso por salir adelante con coraje no salir a protestar que sí a veces protestar vale la pena pero si te quedas en la protesta no engendrás no das vida por ahí conviene protestar alguna cosa pero tenés que construir y es lo que estoy viendo que está pasando se animaron a construir y a descubrir que son capaces se van a equivocar una y mil veces pero mejor equivocarse construyendo que equivocarse equivocarse con los brazos cruzados anímense vayan adelante son el ahora de Dios bueno que bonito ¿no? sí sí porque fíjate que gráfico ¿no? mientras que pensemos que los jóvenes son el futuro no van a existir por lo menos no ahora mientras que estamos hablando nosotros y el Papa dice son presente porque los que están reclamando los jóvenes cuando se cortan lo que nos reclaman los jóvenes cuando compartimos un joven poniendo una bomba y acá hace poco pasó eso y en mi país pasó eso y en muchos países pasaron eso que han usado hasta los jóvenes para poner bombas son gritos que los jóvenes dicen aquí estoy por eso el Papa dice no basta la protesta hay que encauzar toda esa fuerza ese dinamismo que tienen los jóvenes para ser lo presente y hoy hablamos con el mundo académico con más de 100 universidades reunidas aquí en Valencia para ver cómo esta fuerza del mundo adulto se pone para encauzar el dinamismo de los jóvenes Escolas en estos encuentros en algunos de estos encuentros da voz a los propios jóvenes tienen sus dinámicas sus reuniones ellos exponen lo que son sus problemas sus inquietudes sus sueños antes nos ha hablado ¿no? de por ejemplo en este encuentro reciente en este mismo curso en Valencia como uno de los temas principales de preocupación era la violencia que otros temas suelen salir en ese tipo de encuentros cuáles son realmente ahorrar mismo las inquietudes principales que tienen los jóvenes hoy en día en una sociedad como la española pero miremos también un arco más amplio porque en definitiva Escolas están en 190 países ¿qué preocupa al joven de hoy? Un dato interesante fue aquí nos hablaba hace 6 años del cyberbullying como en muchos lugares es más muchos pensaban diciendo ¿pero esto qué es? siempre hubo cargadas en los colegios siempre hemos sufrido una cosa u otra sin embargo aparecía una y otra vez y el Papa a través de nuestros encuentros mensuales de trabajo con él se iba obviamente preocupando y tratando de hacer algo el Vaticano ha lanzado el ICO el Observatorio del Cyberbullying que gestiona Escolas fue a partir de las problemáticas como decís que se repetían una y otra vez en países muy distintos como Haití e Emiratos Árabes en Brasil aquí en España nos pasó en Madrid nos pasó en Tarragona en muchísimos lugares distintos ese observatorio porque era importante por un lado recoger realmente los problemas de los jóvenes segundo porque había que no había datos ciertos y mucho menos políticas públicas concretas cuando nosotros hacemos esta experiencia en Paraguay en un lugar llamado Bañado Norte o Bañado Sur que se llama Bañado porque se inunda nada menos que eso tienen que dejar todo porque hasta que no baja el agua no pueden volver a sus hogares los jóvenes ven que es fundamental cambiar la educación y combatir no solamente el bullying sino este nivel de violencia que había entre ellos en el Bañado cuando hacen la experiencia se dan cuenta que ellos tienen que hacerse cargo de los más chiquitos mirá que interesante los propios chicos de 16 años dicen llegamos tarde si nos quedamos con nosotros tenemos que hacernos cargo de los más pequeños y en el contraturno en vez de quedarse con el celular viendo un video etcétera se van de a dos o de a tres diferentes colegios a hacer esta enseñanza este aprendizaje en servicio a los colegios primarios y estatales enseñando a los chicos el deporte el arte tecnología con valores después de dos años el Banco Interamericano de Cerrollo decidió evaluar qué impacto había tenido estas medidas que había tomado las escuelas en Paraguay llegó un equipo de Estados Unidos midió el impacto y en un encuentro reciente del ministro de Latinoamérica demostró que por un lado las competencias blandas tan necesarias hoy en día y tan duras de cambiar habían sido modificadas después de dos años en los jóvenes que habían participado en la experiencia de Paraguay segundo el nivel de la retención escolar había cambiado y es muy gráfica la curva del descompromiso y deserción que es así en la curva media de un joven paraguayo era así a los que habían vivido la experiencia la retención escolar porque esos jóvenes se sentían responsables de los más pequeños se sentían docentes muchas veces perdón la palabra pero nosotros no solamente los subestimamos a los jóvenes sino que les quitamos la poca responsabilidad que ellos tienen y el Papa dice es al revés es darles mayor responsabilidad tratarlos como una hora como un presente porque en esa medida el chico crece y hace crecer a otros al respecto de los jóvenes ha habido también ahora una palabra muy fuerte dada por el Papa a todos ellos a través de su última exhortación apostólica Cristus Vivit que recoge de alguna manera lo que se dijo durante el signo de los jóvenes en el Vaticano bueno les lanza muchos mensajes un mensaje a que vivan desde la santidad a que no se dejen convencer por las que llama él las colonizaciones ideológicas a que les ha dicho no tenéis precio no os vendáis por nada sed vosotros mismos es un montón de mensajes que ha lanzado el Papa Francisco José María del Corral con cual se quedaría con cual se quedaría que destacaría de todo esa ingente porque es una exhortación amplia con ese magisterio de cara a los jóvenes que destacaría de todo primero pero fíjate lo interesante del proceso porque él hizo un presínodo de jóvenes antes de arrancar el sínodo hizo un presínodo tomó el tema juventud como bien decís invitó a escuelas a participar y participamos con chicos no solamente de iglesia sino que le pidió a escuelas que traiga y acerque chicos y la mirada de chicos de escuelas públicas de diferentes países habíamos trabajado hace dos años en Dubái en Emiratos Árabes antes que el Papa viaje hicimos el convenio en Romanía trajimos chicos de diferentes lugares y el Papa escuchó a los chicos de diferentes lugares como escuchó a Macarena Segui de escuelas ocurrentes después vino el sínodo donde nosotros participamos y larga este documento y esta reflexión acerca justamente de los jóvenes el Papa está diciendo al mundo y a nosotros como docentes como educadores que el joven escuchar al joven es lo mejor que podemos hacer como docentes porque muchas veces lo que hacemos es interpretarlos pero una cosa es interpretar y otra cosa es escucharlo y cuando vos lo escuchás no solamente le pones el oído le pones el corazón el Papa dice nuestra educación se quedó con la cabeza pero perdió el corazón y las manos de los jóvenes y por eso otros a veces u otras cosas le roban ese corazón los chicos hoy padecen todo tipo de drogas están destruyendo la juventud latinoamérica con las drogas con el Paco con el desecho son como almas que vuelan que caminan que no piensan que no miran fijo no pueden mirar los ojos el Papa dice es urgente el grito de los jóvenes es urgente el ahora y la respuesta que debe dar la educación desde un pacto educativo donde todos nos pongamos de acuerdo con el mismo fin salvar la juventud es darle un valor y un sentido nos quedamos con esa reflexión José María yo quisiera agradecer a Yolanda Ruiz que es la directora de la cátedra de la UCV de la Universidad Católica y todo de escuelas ocurrentes en la UCV poder organizar esta entrevista Marta todos los chicos todo el equipo realmente y el Papa lo sabe muy bien porque lo ha compartido es lo que le gusta de abajo para arriba el entusiasmo que han demostrado los docentes de la Universidad Católica el equipo esto realmente se ha hecho entre todos esto no es algo que se organiza desde afuera y sin pasión hace falta realmente sentir lo que se siente y tener el compromiso que se tiene para poder llevar adelante un congreso de esta envergadura con un esfuerzo personal enorme y también el Cardenal el Cardenal Canizal es que siempre ha mostrado una actitud excelente para un proyecto de esta naturaleza y donde yo la otra vez me reía porque hasta su sobrina participó como profesora de una escuela pública de enseñanza religiosa y sin saber nosotros ni ella dice esto hace falta llevarlo a todos los centros educativos porque los docentes necesitamos ver y experimentar que es posible este cambio que el Papa propone muchas gracias José María por traernos esta filosofía del Papa Francisco que es la filosofía de de escolas y bueno pues feliz viaje de regreso y hasta una nueva ocasión hasta cuando quieras Al contrario gracias a usted por invitarnos muchas gracias bien pues nosotros también nos vamos a despedir por hoy pero volveremos la semana que viene con más testimonios con más información sobre todo de la iglesia aquí en Valencia así que les deseamos ya que pasen una feliz Semana Santa y nos vemos nosotros ya el próximo sábado hasta entonces que sean felices adiós de la iglesia Gracias por ver el video.